¡Hola a todos! Hoy estoy de vuelta en la granja. ¿Te acuerdas cuando la visitamos para conocer a los animales en inglés? Pues ha llegado la cosecha y me toca recoger todas las naranjas que estáis viendo en estos árboles. ¿Me ayudáis? Así repasamos qué eran las unidades, las decenas y las centenas. ¡Empieza otro vídeo de Aprender con Onda! ¡Ahhh! ¡Qué mogollón de naranjas! ¡Madre mía! ¡Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Pero ¿cómo voy a contarlas todas así una a una? ¡Hay demasiadas! Tiene que haber un modo más sencillo de hacerlo. ¡Ay! ¡Ya sé! Podemos contarlas de diez en diez. ¡Mucho más sencillo! Tengo cuatro grupos con diez naranjas cada uno. Y luego aparte me han sobrado tres naranjas que tengo que sumar. Es decir, sería sumar diez cuatro veces. Diez más diez más diez más diez más diez. Más tres de las naranjas que me sobraron. Sería cuarenta más tres. Tengo cuarenta y tres naranjas en total. ¡Qué bien! Así ha sido mucho más fácil de contar. Pero vaya, aquí tengo otro montón. ¿Me echas una mano? Tengo once grupos de diez naranjas. Y además, ocho naranjas sueltas. ¿Cómo hago para sumarlo todo de forma más rápida? ¡Exacto! ¡Muy bien visto! Puedo hacer un grupo nuevo de diez naranjas. Si consigo diez grupos de diez naranjas, tendré cien naranjas en total. Luego, podré conseguir dos grupos de diez naranjas y sumarán otras veinte. Más las ocho unidades que me sobraron. Tendré cien más veinte, que es ciento veinte, más ocho. Ciento veintiocho naranjas. Es increíble, ¿verdad? Puedo agrupar las naranjas en grupos de diez o en grupos de cien. Y así terminamos en un periquete. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? ¿Sabías que cada dígito de un número tiene un valor según la posición que ocupe dentro de un número? A este se le llama valor posicional. Por eso, cuando contamos ciento veintiocho naranjas, cada número, uno, dos y ocho, tienen un valor posicional. Vamos a ver cuáles son. En esta tabla podemos ver el valor posicional de cada dígito. Primero tenemos las unidades. Luego, las decenas. Y por último, las centenas. Cada unidad que tengamos vale uno. Cada decena vale diez. Y cada centena vale cien. Contamos hasta nueve en la columna de las unidades. Y cuando lleguemos hasta el diez, pasamos a la columna de las decenas. Ahora tendremos que contar hasta noventa y nueve. Y cuando lleguemos a cien, pasamos a la columna de las centenas. Hemos visto que el valor posicional va aumentando al pasar de las unidades a las centenas. Recuerda que tenemos ciento veintiocho naranjas. Podemos colocar ocho naranjas debajo del valor de las unidades. Tenemos dos grupos de diez naranjas. Añadimos un dos debajo del valor de las decenas. Y por último, tenemos diez grupos de diez naranjas. Colocamos un uno debajo del valor de las centenas. Ya lo tenemos. Una centena, dos decenas y ocho unidades. Cien más veinte más ocho, ciento veintiocho naranjas. Bueno, me marchó. Que ahora toca repartir todas estas naranjas entre los fruteros del barrio. Y mi primera parada es el mercado municipal de La Palma. Recuerda que cuando vayas con los mayores a la compra, puedes practicar contando las frutas y verduras. Y para que vayas practicando, te diré que ayer llegaron al barrio 237 zanahorias. ¿Puedes decirme cuántas unidades, decenas y centenas componen esta cifra? ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Recuerda que si te ha gustado, tienes que compartirlo con tus amigos. Darnos me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún otro vídeo. Y puedes contactarnos en el 656-6085-14. Bándanos tu respuesta a este problema. Nos vemos muy pronto en Aprender con Onda. ¡Adiós!